Estaba para ti mi Dios, porque nos mandaste a tu hijo Jesús con un mensaje, gracias por tanto amor Me dirijo a ti, con todo respeto, te escribo esta rola, porque estoy agradecido con todo lo que has hecho Gracias por la vida, las bajas y subidas, por todos los paros que me has mandado, la neta te amo Me diste tu amor, sin condición, y cuando me equivoco, y actúo como un loco, tú siempre me rescatas, me salvas y me sanas Yo soy tu milagro, también tu guerrero, soy tu testimonio, de tu libertad, cambiaste mi vida, sin tanto bla 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 Me rescataste, de todas mis culpas, me revestiste en una nueva criatura, tu mano me has dado, y no me has soltado Y cuando tropiezo, tú siempre a mi lado, y cuando tropiezo, tú siempre a mi lado Este mundo está caliente, todos contra todos, estoy hasta la madre de tanta falsedad Dicen que Jesús me va a castigar, cuando lo que quieren es pinche controlar Que viva el Rey, olvidemos a Pilato, quien te mató por la Magdalena Porque tú le dijiste que no había pecado, ni culpa en ella Revela tu amor, muestra tu gracia, para que sepa, que no hay condena Revela tu amor, y muestra tu gracia, para que sepa, que no hay condena Yo soy tu guerrero, y llevo tu mensaje, a los adictos y homosexuales A las mujeres que trabajan en la calle, los perdono en tu nombre, les hablo de ti Dame tu poder, para tu gloria, y por amor, seguir en la misión, para el casado Sediento de misericordia, me conoces, soy Mr. Arthur, tengo tatuajes y visto la moda Hablo de ti, a toda persona, algunos se asustan, por lo que digo, no me preocupo, yo soy tranquilo Todos los días vivo por ti, y para ti, mi amado Jesús, hijo de Dios, amén Este mundo está caliente, todos contan todos, estoy hasta la madre de tanta falsedad Dicen que Jesús me va a castigar, cuando lo que quieren es pinche controlar Que viva el rey, olvidemos a Pilato, quien te mató, por la Magdalena Porque tú le dijiste, que no había pecado, ni culpa en ella, revela tu amor Muestra tu gracia, para que sepan, que no hay condena Revela tu amor, y muestra tu gracia, para que sepan, que no hay condena Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo Mr. Arthur, la legión Gracias por ver el video Gracias por ver el video